En la UDG queremos agradecerte por estar al pie del cañón en el Centro de Aislamiento Voluntario día y noche incansablemente. Hoy, gracias a ti, más de 350 pacientes de 17 municipios de nuestro estado pudieron recuperarse en un lugar seguro, cortando más de 35 mil posibles contagios en todo Jalisco. Más de 160 doctoras, doctores, psicoterapeutas, nutricionistas y personas de mantenimiento entregaron su corazón de león. Para que Jalisco no se detuviera. Gracias, Centro de Aislamiento Voluntario, Universidad de Guadalajara.